...y Maldorado que son los participantes, así aparecen en el primer lugar el chasis Terlingo que conduce Renzo Testa, el piloto Tecnoplas, el de las Rosas, con la atención de Cristian Díaz, con la atención de Damiano Digo, larga de la mejor posición, segundo larga Tobias, Leigruber, el de Río Ceballos y Leigruber, competición, tercero larga Herman Ochetti, el piloto de Salsi Puede con motor del Dani Secarelli, cuarto larga Matías Cravero, el piloto de Colasso con motor de Cristian Díaz, quinto larga Julián Aguirre, con la preparación de Jorge Leigruber y luego larga Fabio Maldonado, están cumplimentando la vuelta previa, se fueron los participantes del 125 libre, están en la vuelta previa Gustavo. Sí señor, vuelta previa para el 125 libre, Testa y Leigruber, Ochetti, Cravero, Aguirre y Maldonado, veíamos la grilla que nos ponía al aire nuestro director, se viene la final del 125 libre, 12 vueltas, darán la muchachada de esta categoría folclórica, una de las más folclóricas del karting, y bueno, precisamente se viene la final del 125 libre, pactada 12 vueltas, decíamos 13 horas 26 minutos de este domingo 3 de agosto, estamos en vivo y en directo desde Colonia Carolla. El saludo a José Galicio y a toda la gente de Galicio Competición que están pegadito al receptor en Venado Tuerto, se viene la final. Venado Tuerto que está festejando el triunfo de su hijo en la clase 2. Sí señor, gran victoria de Fran Néstor Viche, que volvió otra vez al triunfo de la mano del Juanchi Bertosi, todo el equipo de Venado Tuerto y el Hortondo, Renzo Testa, el de las Rosas, larga de la mejor posición, el Tecno Plus, con chasis Ternengo, motor Damiano, larga segundo Tobias Leigruber, con chasis PBK y motor de Papá Jorge, larga tercero, hermano Chetti con el PBK, atendido por Daniel Secarelli, larga cuarto, Matías Cravero con el KDM, atendido por Cristian Díaz, larga quinto, Julián Verano, el piloto Leigruber, larga sexto, el Picante, Fabio Maldonado con el PBK y la atención de Tarnermar. A la final, Leigruber por afuera, Leigruber por afuera, Renzo, 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 Testa, 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 el de las Rosas, para Leigruber, tercero, está girando, Carabiro, así está el 125 nivel, transitando la primera vuelta de Carrera, manda Renzo, manda Testa, segundo Leigruber, tercera posición para Matías Carabiro, cuando Reciero pudo largar, Julián Aguirre, el de Leigruber, que estaba complicadito en el sector de la alargada, vienen para cerrar la primera vuelta, manda el cartón número 30, manda el Ternengo, manda Renzo, manda Tecnoplas, que está en la zona de la chica, sale de ella, desemboca en la recta principal, se viene la primera, 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 primera vuelta de Carrera y clasificamos. Primera vuelta de Carrera, manda Testa, segundo Leigruber, tercero Carabiro, cuarto Maldonado, clasificador en la vuelta número 1 del 125 libre, en esta final pactada a 12 vueltas, manda Renzo Testa. Sí, señor, cerraron el primer giro, está el recorriendo la vuelta número 2, Renzo Testa, manda, tiene 4 décimas sobre Tobías Leigruber, de fondo se mete, se filtra, el ruido de los motores salen a 125 centímetros cúbicos libres, el que maneja la punta, viva en las rosas, corre con el chasis Ternengo que se elabora en la ciudad de Rafaela, cuando saltó a la segunda posición, Matías Carabero, lo dejaron tercero a Tobías Leigruber, de esta banda, segundo Carabero, se ha quedado el de sal, se puede, se ha quedado Hermann Ocetti, y también va complicadito el de Río Ceballos, Tobías Leigruber, allí lo vemos, detenido el de Leigruber, competición. Sí, señor, Renzo Testa es el que manda, viene segundo Carabero Leigruber con algún inconveniente mecánico, Fabio Maldonado, un poco más atrás, esta final del 125 libre, Renzo Testa, el piloto de las rosas se quiere quedar con el triunfo y los puntos para el campeonato. Maneja la punta con tranquilidad a Renzo, tiene un segundo y medio, sobre Carabero que mantiene la segunda posición, allí está Testa ingresando en la recta principal, cerrando la vuelta número 3, le está haciendo casi un segundo por vuelta, en Colonia Carosa, en vivo estamos, viviendo la fiesta del provincial, y del cártir en el asfalto, Testa domina a voluntad, con el chasis Ternengo, con el motor de Gastón Damiano Motorsport, el piloto Tecnoplas, el de las rosas, es el líder, el primer plano para él, así bareja Renzo Testa que hizo su paso por Italia, hace apenas 30 días que retornó, aquí está Renzo, así bareja el de Damiano, se desliza el Ternengo en el asfalto de Colonia Carosa, está en la chicana Testa, desemboca en la principal, para cerrar la cuarta, 4 vueltas de 12 para Renzo Testa, para este que es el segundo, ubicado Matías Carabero, con el motor de Cristian Díaz y con chasis KDM, el piloto de Colonia, aquí está el líder, así bareja la punta, con más de 3 segundos de diferencia, a voluntad la bareja Renzo. Sí señor, viene manejando cómodamente, sumado a que varios rivales fueron quedándose por distintos inconvenientes, Renzo Testa es el que manda, segundo Carabero, el de las rosas, allí lamentablemente Maldonado, también se queda, qué carrera complicada para varios, lo estamos viendo, estamos viendo la máquina de Fabio Maldonado, Lamentablemente se queda, va a ser una lucha mano a mano entre Testa y Carabero, pero Renzo Testa tiene dominado, una ventaja apreciable, le está llevando a Matías Carabero, casi 4 segundos, el de las rosas sobre él de Colaso viene, liderando cómodamente Renzo Testa. Es que está girando en el orden de 7 décima más rápido, 52.30 la vuelta de Testa, 53 segundos 10, la vuelta de Craabero, Renzo Testa, no escativa esfuerzo, no regula para nada, exige el motor y el chasis a pleno, tiene 4 segundos 20 de diferencia, viene para cerrar una nueva vuelta, que será la sexta, en consecuencia va a quedar atrás la primera mitad de esta final del 125 libre, el de Damiano cierra la vuelta, el número 6, así maneja Carabero, así mareja el chico de Colaso que piensa ya en la Fórmula Relo Plus, Testa lidera con 4 segundos y medio. Sí señor, amplia ventaja de Renzo Testa sobre Matías Carabero, Testa le viene ganando a Carabero con una ventaja apreciable, recordamos, estamos desde el cartódromo de Colonia Carolla, atención con el título, estamos en el cartódromo de Colonia Carolla, Renzo Testa viene ganando con ventaja sobre Matías Carabero. Totalmente sólido el andar de Renzo, tranquilito Carabero, porque a rigor de verdad son los únicos dos que han quedado en pista, cuando Testa cierra la séptima vuelta, Carabero hace lo mismo, 7 vueltas cumplidas, Maldonado, Leide, Uber y Aguirre ya hicieron abandono, y Renzo Testa con el chasis Ternengo, Carabero con el chasis KDM, Testa con motor de Damiano, Carabero con motor de Cristian Díaz, el preparador de Testa vive en Jurer, el preparador de Cabrero vive en Camilo Aldao, Testa corre con chasis elaborado en la ciudad de Rafaela por Jorge Ternengo, Carabero con el KDM, hecho por Mario Garrocio en Capital Federal en el barrio de Martínez, atendido por Fernando Lambert aquí en el trazado de Colonia Carolla. Está Lambert, el coronadito de Rafaela, que nos preguntaba cuándo vuelve Galicio a pista. Han cumplido 8 vueltas, están recorriendo la vuelta número 9 de carrera. Les cuento la novedad, en el 125 libre estamos viviendo esto, y en el internacional van a ver girar motores de Miguel Tosticarelli, porque el preparador de San Francisco está en Colonia Carolla. Se vienen a la última vuelta, se acorta la competencia final con muy buen criterio, se va a cerrar con 10 vueltas, aquí aparece Renzo, aquí está Testa para cerrar la novena, entra en la última vuelta el Tecnoplas, última vuelta para el piloto de la Cerrosa con experiencia internacional. El último giro de Matías Carabero, el chico de colazo y pintura sin lag, a la punta el Tecnoplas, con el chasis Ternengo, Testa manda 5 segundos y medio la diferencia sobre Matías a Carabero. Así está el de Damiano, el de Gastón Damiano, Votoresport, el lucho lo ve desde alambre, armándolo mira por televisión, Renzo Testa mareja en Colonia Carolla. A la victoria viene el Tecnoplas, allí está Renzo Testa manejando los últimos 300 metros de carrera para esta final del 125 libre. La última vez que transita la chicana, sale de ella, se prepara la bandera de cuadro, va a ganar Renzo Testa. Ganó, ganó Renzo Testa, segundo Matías Carabero, final del 125 libre. Bueno Renzo, linda carrera, transpirado, te hizo trabajar la pista de pavimento, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buenos días, la verdad que sí. Fue una carrera muy luchada, trabajamos muchísimo para llegar bien a hoy, al día de hoy. Y la verdad que se dio todo redondo, ayer se nos complicó un poquito la hora de clasificar porque nos había quedado mal carburado y mal relacionado, pero por suerte pudimos revertir todo eso y hoy en la serie tomamos una decisión un poco riesgosa que fue poner goma con dibujo por la lluvia. Gracias a Dios nos salió bien, pudimos ganar la serie. Y la verdad que ahora a la final me quedo muy contento porque sé que tengo un carnicol muy fuerte. Bien Renzo, te vamos a poner auriculares, vas a tener retorno para que puedas dialogar también con los muchachos que están en el sector, así en la torre de control. Se está escuchando Renzo Testa. Bien Renzo, bueno, la experiencia en Italia, ¿cómo te trató? Hola, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, la verdad que una experiencia muy linda, estuvimos un poquito complicados ya que no había girado mucho en el asfalto y bueno, pudimos acomodar rápido el chasis, la relajación y yo dentro de todo fui un poquito mejorando con el pasar de los tres días y terminamos décimo en la final de 31 Kartings. Bien, bien, que no es poca cosa. No, la verdad que por eso te decía, estoy muy contento, una experiencia hermosa y tratemos de hacer todo bien para ver si más adelante podemos volver. Bien, bien. Renzo, ¿y eso te ayudó para hoy ganar una carrera impecable aquí en Colonia Carolla? Sí, la verdad que el haber girado ya en el asfalto te da un plus de ventaja, lo pudimos aprovechar hoy y bueno, muy contento, muy agradecido a todo mi equipo, a Lucho Damiano que trabaja muchísimo y me dio un motor que iba realmente muy fuerte, a toda mi familia que me apoyan siempre en todo, a Nico Rodríguez que me da una mano grandísima en el karting, a todos los chicos del equipo que la verdad que ayudan mucho y bueno, esta carrera como ayer subí una foto en Facebook, es dedicada para mi amigo Berru que ya no está más con nosotros, pero seguro de allá arriba me dio la fuerza para poder ganar hoy. Renzo, ayer y anoche que estabas bajoneado un poquito, ahora estás con otro ánimo, con otro resultado, ya seguramente la mente puesta en el 125 internacional, ¿cuál es el balance tuyo de esa categoría, de ese 125 internacional en lo que pudiste hacer hoy domingo? Y bueno, hoy estuvimos un poquito complicados en el internacional, nos quedó un poco largo el karting de relación, pero bueno, ahora tratamos de hacer algunos cambios para venirnos para adelante y tratar de llegar entre los 5 primeros y bueno, yo ya estoy feliz con esta victoria y demostramos que tenemos las armas para poder pelear. Renzo, contame con qué chasis corriste, con qué chasis vas a correr en el internacional. Bueno, recién en el 125 libre corrí con un ternengo, también de paso aprovecho a agradecerle a Jorge Ternengo porque en la semana me estuve dando algunas indicaciones por el chasis y ahora en el internacional voy a correr con el PBK. Bueno, ¿qué empresa te apoya en viejo? Bueno, quiero agradecerle y esto se lo debo totalmente a Tecnoplast, que bueno, sale todo en mi bolsillo, pero muy contento porque al final todo sale bien. ¿Qué es Tecnoplast? Tecnoplast de Aracioteta, una fábrica de inyección de moldes. ¿Y dónde está? En Las Rosas, provincia de Santa Fe. ¿Y cuántos empleados tiene? Ah, bueno, yo ya todo eso no sé. Bueno, vos seguís gastándole a la plata que junta a Papi, dale. Bueno, Carlito, un abrazo grande y dejame agradecerle y mandarle un saludo a todos mis amigos de Las Rosas, a toda la bandurria, a toda la familia que seguro están mirando y como te dije antes, agradecerle a todo el equipo maravilloso que tengo. A recuperar el físico y que tengas una buena final en la línea internacional. Renzo, nos vemos luego, un abrazo. Muchas gracias, un abrazo grande. El diálogo con Renzo Tenta, así dale, cerrá. Bien, decía, ¿no? Precisamente así hablábamos con Renzo Tenta. Gracias, amigo. Bien, vamos a ver, se nos fue el segundo, pero ya... Acá viene Matías Cravero. Matías Cravero, entonces, va a pasar por detrás nuestro. Ahí está. Y vamos a estar, bueno, Matías, también una carrera interesante. Cuesta trabajo el pavimento. Sí, tenés que... Digo, cuesta manejar, hay que estar enchufado. Sí, tenés que tener mucho estado físico en principal y tenés que saber un poco también del tema. Bien, pero una linda carrera. Sí, nosotros pudimos clasificar adelante y después con eso del agua que está la pista muy mojada, cometí un par de errores yo. Bien, se dio un fin de semana complicado porque se pudo entrenar bien, se pudo clasificar bien, después esta mañana cuando se corrió la serie estaba húmedo, hubo que moverse bastante con el karting, ¿no? Sí, tuvimos que tocar un poco el chasis, tuve que cambiar un poco yo la forma de manejo, pero con eso no nos fue tan bien. Bien, hubo algunos que optaron por cubiertas con dibujos, es decir, la que tradicionalmente no usa en tierra, esta mañana con la pista mojada. ¿Cuál fue tu... qué fue lo que elegiste vos? Eh, no, yo para mí dejé las gomas que van. Las slick de piso seco, digamos. Sí. Bien, bueno, buena carrera, felicitaciones para vos también, ¿eh? Gracias. Debe haber gente a la que le querés agradecer. Sí, a toda mi familia que me vino a ver y a todos los que me acompañan siempre. Gustavo. Sí. ¿Se puede charlar un segundito, treinta segundos? Pero cómo no, ya le ponemos auriculares para que él te escuche, te está escuchando, Carlos. Bueno, Matías Tripicchio te saluda, felicitaciones, hiciste una gran carrera. Yo quiero que me cuentes y le cuentes al público y a la audiencia cómo fue tu paso, tu experiencia en un Fórmula Renault Plus, que no hace mucho estuviste probando. Sí, no, nosotros nos llamó Juan Cruz para hacer una prueba, para conocer qué es lo que es un Fórmula. Y probamos, sí, al principio no íbamos tan bien, pero después, y como siempre, como todo lo que me piensan. ¿Y te gustó? Sí, es muy lindo, o sea, es muy lindo la velocidad en eso. ¿Y la intención cuando te dé la edad es de estar en esa categoría, Matías? Sí, yo tengo muchas ganas de cumplir 15 años, yo solo tengo 13, así que cuando ni bien cumpla 15, capaz que ya corra mi primer carrera ahí. Bueno, agradecer a toda la gente de Colasso, a todos tus amigos, a todos los que trabajan a la parte tuyo, viejo. Sí, sí, a todos, a todos. No te olvides del César. Sí, es el que siempre está ahí. Bueno, un abrazo, Mati. Gracias, otro. Bien, así hablábamos entonces, gracias con Matías Cravero, que ya va al podio. Vamos a hablar con quien terminó tercero, Gustavo. Bueno, perfecto. Bien, aquí estamos con quien terminó la tercera ubicación. Una carrera bastante interesante con un público, una hinchada bárbara. Una hinchada bárbara, sí, por suerte, bueno, la gente siempre amiga nos acompaña. Bien, bueno, hay que trabajar, hay que laburar, y me imagino contra los pibes no es fácil. Es complicado, sí, renegar con los chicos es complicado, están en un alto nivel y bueno, uno lo hace más por diversión. Gustavo. Bien, pero te divertiste. Sí, sí, acá hay que pasarlo bien, sí, sí, hay que pasarlo bien con amigos. Bueno, y así lo está pasando. Te vamos a poner auriculares porque Carlos Tripica quiere hablar con vos también. Te escucha, Carlos. Bueno, Picante, felicitaciones, te fuiste al podio. Por suerte, sí, terminamos acá en el podio. Lamentablemente se rompió el motor, pero bueno, hicimos todo lo que pudimos. Bueno, ¿quién te hace el motor? El motor me lo hace Darío Tan, de acá de Jesús María y el chasis también. ¿Y vos de dónde sos? De Carlos Paz. Bueno, y que el gordo trabaje un poco más en el 125 para que no te deje a pie. Le vamos a tener que poner un poquito más de entusiasmo por parte nuestra. Dale, Fabio, te mando un abrazo, Picante. Un abrazo grande. Un saludo a todo el equipo. Feliz retorno a Villa Carlos Paz. Y suerte, felicitaciones por el podio. Muchísimas gracias. Bien, ahí el podio entonces del 125 libre.